Hola amigos de Youtube, este video nada mas es para decirles que me voy a Mazatlán una semana y esta semana me van a tener video mas que este que es de informacion y para preguntarles que si les gustaria ver un vlog del transcurso de Mazatlán si puede decir pero para saber si quieren o no le voy a poner una metada de likes que son unos 4 likes, 4 o 5 si llegamos cuando subo y si no entonces ya ver que hago con el video y pues espero regresar pronto y pues seguir haciendo videos nos vemos pues, se cuidan but here's my number so call me maybe it's hard to look right at you baby but here's my number so call me maybe yeah yeah